jajaja eeeeh le doy acelerador el camino cuarto mantiene una velocidad constante esta es la primera vez que Anita esta manejando una moto entonces vas despacio dale, se quede acelerando y ahi le puedes meter el segundo acelera metale el segundo entonces ya la moto es mucho mas tranquilita entonces vaya apretando por ejemplo los frenos para que lo vaya conociendo, el de adelante frena mucho vuelve a acelerar, que no vayas perdiendo la velocidad me parece muy difícil devolver los cambios y para devolverlo como lo haces si otra vez eso aqui es muy peligroso están todos los bisueños juntos, es como tener una partida de locos para matarse una cosa que le pasa a los bisueños es que aceleran por miedo porque apretan en la manigueta apretan la manigueta y apretan el freno estas acelerando y estas frenando y la moto entra en caos y se da miedo y soltar la moto y dice para que esta en primera para arrancar bueno para arrancar dale pues arranco Ana María suavecito hey pase segunda entonces aquí en estas curvas cierto en estas curvas uno lo que hace es meter la primera mira mira los espejos no los espejos si acelere pues eso suavecito apretando los cambios la primera vez que Ana María se va a ir solita se va a ir despacio dios la bendiga vienes sonriendo me cuesta un poquito de trabajo el asunto del freno que que paso? que me cuesta un poquito de trabajo el asunto del freno que es el asunto del freno? sobre todo el del pie pues como saber que ahí puedo frenar al mismo tiempo que van a meter los cambios por ejemplo pues eso bueno chao estamos en las pistas donde se aprende a manejar carro moto y donde se hacen piques clandestines sit todos están aprendiendo a manejar todos bisoños la semana pasada había un señor que decía que aquí es donde donde salen todos los choferes y conductores profesionales que es de niños ven acá donde vamos a la izquierda a la izquierda donde está la gente la María hay dos huecos y como te ha ido con el acelerador? con el acelerador bien el acelerador es mi gran amigo no lo suelto pero es que te has casi matado dos veces y casi te mato a ti también el acelerador de las automáticas da unas velocidades no constantes no no déjale acelerar déjale acelerar que te ha ido en la izquierda de la izquierda a la derecha una derecha de la derecha Gracias.